A ver, por estas fechas, me parece que es hoy día 8, Guardiola renovaba por el FC Barcelona. La verdad es que ahora, siempre que se la ha preguntado, siempre ha aludido el tema. Cuando no dice una cosa, dice otra. Yo no digo que no vaya a renovar. Sí hay gente en Barcelona que cree que no va a renovar. ¿Cómo? Que hay gente en Barcelona, cercana al entorno azulgrana de los directivos, que piensa que Guardiola no va a renovar. Yo creo que sí va a renovar. Yo estoy convencido de que va a renovar. Pero, si es cierto, que hay situaciones extrañas. Porque dices, bueno, igual renueva dentro de una semana. Sí, pero estamos en el mes de febrero. Estamos en el mes de febrero, la temporada... Recordemos, estaba previsto, además aquí lo comentamos, que después de los cuartos de final de la Copa del Rey, dijo, esa semana renueva a Guardiola. No, no va a tardar. Principios de enero, ¿no? Sí, principios de enero. Y ha pasado un mes. O sea, que es un retraso con respecto a lo previsto, lo que pensaba todo el mundo. Es algo raro, ¿eh? Hace un mes. Los mismos que me cuentan eso, gente cercana a la directiva del Barça, que piensan que igual Guardiola no renueva por el FC Barcelona, también me cuentan que una de las condiciones que ha puesto para renovar Guardiola es que la directiva actual del Barcelona saque la famosa demanda contra Joan Laporta. y que este es el motivo por el cual de momento las negociaciones, si no paradas, están estancadas, están ahí en zona de nadie, porque Guardiola, casi como condición, no sé si sine qua non, pero importante, es que la directiva actual retire la denuncia que en su día presentó contra Joan Laporta y el resto de sus directivos. Guardiola está de alguna forma presionando o pidiendo a la Junta Directiva actual que retire la demanda contra Laporta. Contra Laporta. Su amigo Laporta. Tampoco es una cosa que me extrañe. Por eso he decidido hacerlo público. Porque en el mes de septiembre, creo que fue, o el mes de octubre, sin venir muy a cuento, Guardiola salió en defensa de Joan Laporta y casi, entre comillas, criticando a la actual directiva del FC Barcelona por la decisión que habían tomado. Y hablando de lo mal que lo estaba pasando. 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 Guardiola por todo esto. Pues es muy grave eso que dice Ciro. Es muy grave eso que dice Ciro. Repito, repito, yo estoy convencido de que acabará renovando y que el futuro, no estoy diciendo que no vaya a renovar. O sea, yo estoy convencido de que Guardiola va a firmar por el FC Barcelona y va a continuar como entrenador. Pero que, igual que antes, estaba mucho más fácil en las anteriores temporadas y llegaba el mes de enero y si no había conciertos de Manel, pues había conciertos de otros y al final acababa renovando. Ahora parece que, primero, no hay conciertos de Manel porque creo que actúan el 20 de marzo, por cierto, el día de mi cumpleaños aquí en Madrid. Entonces, no sé si vendrá aquí. A lo mejor la aclamación se produce aquí en Madrid. Pero creo que no hay previsto conciertos de Manel en Barcelona. Digamos que esa sería la parte fundamental del retraso en la renovación. ¿Lo de Manel dices o lo de...? No, no, lo de Manel, evidentemente. Sí, sí, lo de. El retraso en la renovación. La no actuación. Lo de lo de... El retraso en la renovación.